Música Voy a ver si dejo ese maldito ron Porque esa acción me está perjudicando Es mejor que todos dejen de beber Porque vuelve loco el belicoso trago Música Estoy suspiriendo ya su prohibición Porque esta vicio me está consumiendo Cuando lo joven no sé que me pasó Que sin darme cuenta terminé borracho Música Cuando la gente quiera criticar Por la medida que he determinado Sin que nadie sepa lo que voy a hacer Busco la botella pa' meterme un trago Música Cuando la gente quiera criticar Por la medida que he determinado Sin que nadie sepa lo que voy a hacer Busco la botella pa' meterme un trago Música 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 Música